El estatal universitario se realizó el pasado fin de semana aquí en Mexicali. Y bueno, comentar rápidamente en cuanto al voleibol que el CETI se lleva a la rama varonil venciendo tres sets por uno a la UABC. Esto precisamente, repito, en la rama varonil va directamente al CETI. También la UABC va, pero tiene que pagar sus gastos en la rama femenil. También ahí se da la situación con el TEC de Tijuana, que como es costumbre, pues tiene muy buen nivel y se lleva la victoria sobre la UABC en tres episodios. Entonces escuchamos a parte de los que estuvieron en esta gran final de la rama varonil entre UABC y CETI. Así es, ya pues ese era el objetivo principal ahorita, ganar el estatal y pues vamos para el regional, que es un evento que también viene muy fuerte. ¿En qué basas este par de triunfos? Pues más que nada a base de entrenamiento, estar entrenando diario, estar entrenando de dos a tres horas diarias, pues aparte del físico. Yo siento que también el físico fue una de las principales cosas que nos ayudó para poder ganar estos partidos. Ya va a depender de las autoridades. Yo pienso que tenemos nivel para ir a competir ahí. Jugamos con un equipo que nos lleva un porcentaje de ventajas en concentraciones. Están juntos ahí y nosotros nos juntamos esporádicamente para lo que es las concentraciones. Más sin embargo, yo digo que fue un bonito juego y vamos a salir adelante. Hay revanchas. Ojalá y si nos tocara ir para el regional, ahí nos vamos a enfrentar de nueva cuenta.